El Dakar 2024 entra en su recta final aquí en Arabia Saudita, ya con la antepenúltima etapa desarrollada hoy aquí en Alula. Un rulo con largada y llegada en este campamento que también visitó en el comienzo justamente de la competencia más extrema del planeta. Vamos a repasar lo sucedido en cada una de las categorías. Comenzamos con la disciplina reina, en este caso con las motos y el líder, Ricky Brabeck, el piloto norteamericano del equipo Honda, bueno, estableció diferencias para acomodarse mucho mejor en la punta de la clasificación general. Le lleva 10 minutos 54 segundos a Ross Branch, quien supo ser líder, el piloto de giro, se mantiene en el segundo lugar, pero ve cómo se le escapa justamente el líder de la clasificación general. En el caso de los Benavides, hoy Luciano fue cuarto en la etapa, mientras que Kevin Benavides fue sexto. Más allá de eso, la general Kevin Benavides está en el quinto lugar a 32 minutos del puntero. Ya realmente una diferencia que sería un milagro, sí, que la pudiese acortar como para llegar con posibilidades a la última etapa, pero obviamente nunca se da por vencido el último ganador del Dakar aquí en Arabia Saudita. En tanto, Luciano Benavides, dos posiciones detrás de su hermano, con la penalización de 15 minutos la otra vez por el cambio de motor, eso lo ha marginado notablemente de la pelea por la punta, aunque hoy admitió Luciano que su equipo está un paso atrás de las ondas, que están dominando justamente esta clasificación. El resto de los argentinos viene cumpliendo su tarea, en el caso del riojano Diego Llanos, hoy quedó decimoquinto, gran actuación de este piloto, que ahora está a 20 en la clasificación general. Su objetivo es estar dentro de los 20 mejores, así que está logrando justamente lo que se había planteado la previa de la competencia. El debutante, Santi Rostan, llegó hoy en el puesto 46, está trigésimo noveno en la general. Muy buena actuación también de este chico que está haciendo sus primeras armas en esta carrera, mientras que el cordobés Santiago Urquía está en el puesto número 66 en la clasificación general. Bueno, terminamos la etapa 10. Bueno, es un día consistente, buscaba quedar más o menos en esta posición también. Nos quedan dos días, así que vamos mañana a jugar las últimas cartas que tenemos. Pero igualmente ha sido una etapa bastante dura. No es que... he tratado de hacerlo lo mejor posible. Igualmente los pilotos de adelante han hecho un gran trabajo. Pero una etapa de muchas piedras, mucha navegación también de vuelta. Caminos complicados. En el briefing de ayer dijeron que iba a ser una etapa mucho más sencilla de lo que, bueno, terminó siendo, ¿no? Así que, bueno, pero siempre hay que estar preparado para todo, con positivismo. La verdad que contento por el día, por estar acá, por haber llegado y sumar un día más. Y bueno, nos quedan dos días, así que gracias a todos por los que nos están siguiendo. Junto a mi hermano vamos a dejar lo mejor de nosotros, como siempre en la pista, y bueno, veremos qué pasa al final. ¿Qué se sabe de la etapa de mañana? Algunos dicen que la etapa 2 invertida del año pasado. Claro, es lo que más o menos se dice, que es la etapa invertida del año pasado, pero se sabe que va a ser una etapa de 480 kilómetros. O sea que una etapa larga, larga, y la zona por la que es como la 2 del año pasado es todo piedras también, ¿no? Así que más piedras para el menú, así que será una etapa dura. Por lo cual, bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Kevin, independientemente del resultado, bueno, se sabe todo el esfuerzo que hiciste para estar en este Dakar y demás. Y siempre sentís el apoyo de la gente. ¿Este año lo sentiste más que nunca, entendiendo que venías de una situación que para muchos era insólita, que pudieras estar corriendo y finalmente corriste y estás dando pelea? Creo que sí, sí. Por un lado, estoy muy contento de poder estar dando batalla. La verdad que cuando me quebré el 3 de diciembre se veía difícil, ¿no? Pero uno encima ya estando acá, ya obviamente que ya quiere estar y peleando por todo, porque es la manera que yo soy de esa forma, súper competitivo y demás. Pero creo que con el trabajo que estamos haciendo, creo que estamos logrando grandes cosas, sumando bastante. Y a toda la gente decirle que de corazón, muchísimas gracias por el apoyo. Se siente mucho, no sé si es comparar con el año pasado o lo que sea, yo creo que cada año es nuevo. Pero simplemente decir que gracias, se siente y que sigan haciendo fuerza, que quedan dos días más por el año. Bueno, bien, por mi lado, personal, muy contento por la etapa que pude hacer. No me guardé nada, la verdad que di todo, de hecho cometí muy poquito error de navegación, lo he hecho bastante bien. Pero bueno, no están dándose los resultados como equipo, creo que tenemos mucho por trabajar. Y bueno, es un poco frustrante en ese sentido, pero bueno, como te decía, yo estoy contento por el trabajo que hice. Más que orgulloso de la etapa que pude tener, pero bueno, los tiempos no nos están saliendo ninguno del equipo y está claro que tenemos que trabajar. Cuando decís que hay que trabajar en equipo, ¿a qué te referís? Bueno, hay que seguir mejorando, seguir mejorando la moto. Estamos, bueno, no estamos con el ritmo de adelante, así que hay que seguir mejorando. Y bueno, hay que aprender y tomar toda la información que se puede para seguir evolucionando, obviamente. Pero sí, hoy fue un día que parecía que iba a ser más fácil. Y al final eran muchas piedras, muy rotos, y realmente ahí se sentía que, bueno, costaba mucho llevarla. Pero bueno, yo estoy contento con todo lo que vengo haciendo. Y cada día voy rescatando cosas de lo personal muy positivas. Así que bueno, ojalá que pueda terminar esta edad de la mejor manera posible. Y ahí hacer, bueno, obviamente un buen balance y seguir mejorando. La capacidad de Bravek y Van Beveren para mantenerse adelante toda la etapa con las ondas. Después siempre tienen una atrás, las tres están copando las posiciones en la etapa. Los muestran muy fuerte a ellos, ¿no? La verdad que sí. Está a la vista, que están un paso por encima de nosotros. En las etapas, bueno, han ganado creo casi todas las etapas, a excepción de las que ganó Kevin. Que o han penalizado o han hecho estrategia también. Así que la verdad que sí, están haciendo un gran trabajo. Y bueno, como yo decía recién, hay que tomar toda la información, seguir mejorando, ser optimista. Y bueno, ya vendrán mejores. Para mañana, bueno, quedan dos etapas obviamente, pero la de mañana es la más larga. Por supuesto, en esa búsqueda de recortar tiempos y demás, se supone que mañana es el momento. En tu caso, con la diferencia por la penalización del motor y demás, ¿cuál es tu estrategia? Salir con Kevin, apuntar a todo lo que tiene que ver con tus posibilidades. No, yo voy a seguir dando lo mejor. Creo que como piloto uno siempre busca dar lo mejor. Y para mí, en general, bueno, está más que claro que... O sea, no... A ver, no está nada dicho, acá pueden pasar mil cosas, pero la realidad es que... No estamos tan ahí cerca de la pelea, entonces... Salir a arriesgar más a la cuenta no tiene sentido, pero sí, hacer una etapa redonda. Dar el 100% en cuanto a no guardarme nada y ser prolijo, navegar bien. Es una etapa dura, así que mantener el ritmo toda la etapa, creo que esa es la clave para mañana. Buenas tardes, la verdad que... Linda el jornada, hoy me he sentido cómodo todo el día, pero al inicio tuve dos perdidas. Que me alcanzó el pelotón de atrás, me pasaron, los volví a alcanzar, los pasé, me volví a perder, me pasaron. Y llegando al refugio, los volví a alcanzar. Y después empecé a tirar solo, alcancé algunos pilotos y vine abriendo ahí en la brecha mía solo. Traté de mantener el ritmo y nada, estamos acá. Vengo con el objetivo de estar concentrado en el roadbook y tratar de no cometer estos errores que vengo cometiendo. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Si viene el top 20, mejor, y si no, bueno, hay que seguir empujando día a día. ¿Vas de menos a más? Digo, en el ritmo, el problema físico y demás, ¿es como que estás encontrando ahora tu ritmo? Bueno, la verdad que hoy no me molestó mucho la muñeca. Casi ni pensé en eso y no me molestó mucho. Y hoy salí a apretar del inicio. La verdad que me sentía bien. Esta mañana cuando salí para el especial ya iba enfocado en eso y la verdad que me sentí bien. Iba enfocado en tratar de apretar y he apretado hasta el final. Así que creo que todo bien el día de hoy. Para salir mañana vas a mirar todos los registros, quién está adelante, quién está atrás, o salís a hacer la tuya. No, no, pienso en mí nada más y hay que darle para adelante pensando en uno. No, porque si uno se preocupa quién está adelante, quién está atrás, la cabeza empieza a perder el foco. Dicen que es una de piedra bárbara, la de mañana. Creo que son las que te gustan. Bienvenida sea porque me gusta mucho. El saludo de Santi con su padre. Acá lo viene a recibir. Ahí está. No, no me digas más, ¿eh? Se hace largo. Muy bien, muy bien. Bueno, lo rostan ahí. Bueno, Santi, ya falta casi nada, ¿eh? Falta menos, falta menos que antes. Pero bueno, un día muy lindo. La primera parte para mí fue muy dura, bastante difícil. Iba bastante más despacio. Mañana hay una etapa bastante dura, así que hay que cuidar un poco el físico. Y después de los 179, que fue el primer refueling, iba tranquilo, a un ritmo muy normal. Sí, empezó un poco más la arena y las piedras, que me gustan un poco más a mí. Y bueno, ahí pudimos salir a acelerar un poco. Pero bueno, nada. Hoy la verdad que fue un día largo. Pero bueno, estamos acá, un día menos. Ya falta menos. Pero bueno, la carrera se termina en 19 y sabemos que estamos listos para eso. Si te gustan las piedras, mañana va a estar en tu salsa. Sí, pero bueno, ya el físico empieza a tomar su cansancio, empieza a doler, digamos. Uno quiere acelerar y cuesta un poquito más. Pero bueno, nada. Creo que es para todos igual, así que uno tiene que estar contento por eso. Que por lo menos estamos acá, ¿no es cierto? Bien, Santi, felicitaciones. Y ya a muy poquito de conseguir el gran objetivo. La verdad que sí, falta menos. Pero bueno, estamos contentos de estar acá día a día. Porque si no, si pensamos en llegar se hace largo. Pero siempre digo lo mismo, pero es una gran realidad. Ni siquiera miro cuánto tiene el kilómetro de Lula a Lula. No tengo ni idea porque no me interesa. Vamos a la etapa de mañana y así día a día. Así que nada, un abrazo enorme a todos y vamos a Argentina. Nos metemos en los cuatriciclos. Y dominio de Manu Andújar, que hoy ganó una nueva etapa el piloto de Lobos. Y con esto, bueno, se acomoda, sí, mucho mejor para lo que viene en la clasificación general. Lidera justamente con una ventaja de 8 minutos 51 segundos respecto del francés Alexander Giroux. Entre ellos dos está la pelea por la victoria en esta categoría. Y el piloto bonaerense viene muy, pero muy sólido justamente en búsqueda de su segunda victoria de Dakar. También aquí en Medio Oriente. Todo esto es día a día, así que contento de llegar a una etapa más. Una etapa que si bien fue más corta de lo que venimos corriendo, fue igual o tan dura como las otras. Así que contento de estar acá. Venía muy bien. Hasta el kilómetro 300 se me partió la pisadera. Se me cayó tanto el piso, así que tuve que emprenar, reparar. Y ahí yo tuve que volver a alcanzar a Giroux. Así que fueron aproximadamente 3 minutos que fui estilo motocross. Pero por suerte lo pude pasar y terminé delante de él. Así que contento de estar con la diferencia después de la etapa mala que tuvimos ayer. Hoy una etapa buena. Y esto es de acá, cara, sí. ¿Cómo se viven esos momentos? Digamos, cuando te aparece un problema como el de hoy o algún otro, en ese momento, ¿hay un protocolo, entre comillas, digamos, como para seguir, para mantener la calma y seguir? Cuando detectás el problema, seguí corriendo hasta que ya el problema no puede más. Y en ese impas de que detectaste el problema hasta que el problema no da más, tenés que saber cómo lo vas a resolver. Entonces, ni bien se me cayó la pizadera, fui y saqué dos precintos, los precinté como yo ya tenía pensado que lo iba a presentar y pude seguir. Pero bueno, lo ideal es terminar las etapas enteras, no en pedazos. Así que son etapas raras. Bueno, mañana queda una etapa que dicen que se puede recortar un poquito y demás. El último día, ya sabemos cómo son los últimos días del Dakar. ¿Qué pasa por la cabeza? Mirá, esto, como digo siempre, mañana para mí empieza el Dakar. Esto es día a día y es una carrera que para poder ganarla tenés que salir más rápido durante 9.000 kilómetros y en 100 metros te quedás afuera. Así que lo mismo el último día. La gente piensa que el último día es una etapa sencilla. Son 170 que mucha gente se ha quedado afuera ganando el Dakar. Entonces, creo que esto es pelea de día a día y por suerte hoy lo logramos, hoy vencimos. Estamos acá y vamos a preparar todo para salir a dar pelea mañana. Y nos metemos en el mundo de los autos. Aquí quizás sea lo más atractivo, si uno tiene una posición neutral, para ver cómo es la definición de esta categoría. Porque dos ex campeones del mundo de rally están peleando por la victoria. Por un lado, Carlos Sainz con el Audi híbrido. Por otro lado, Sebastián Lueb, el piloto francés que viene de atrás tratando de dar pelea hasta el último día. Y de hecho hoy pudo recortar diferencias. Para los dos fue una etapa muy mala. Porque Lueb fue décimo séptimo y Sainz fue vigésimo primero. Pero más allá de esa merma que han tenido en el día de hoy con muchos problemas, con pinchaduras, etc. Lueb le ha recortado y ahora está a 13 minutos 22 segundos de la punta. Por lo tanto, bueno, esos 13 minutos veremos si mañana Sebastián Lueb lo llega a cortar considerablemente. Como para llegar con posibilidades a la última etapa allí en Jambú. En el caso del argentino Juan Cruz Giacopini está en el puesto número 21. Hoy fue octavo el piloto de Mendoza. Fue lo mejor que hizo hasta ahora el Puyano aquí en el Dakar. Y bueno, por eso ahora se mete en esa posición en la general. Bueno, la verdad que la etapa hoy fue muy buena para nosotros. Largábamos atrás. Sabíamos que el polvo iba a ser una complicación. Pero lo pudimos manejar bastante bien. Hasta que enganchamos a un bui. Fuimos como 70 kilómetros atrás de él. La verdad que iba un poco más lento, pero por suerte no tanto. Pero bueno, cuando es un auto que no es mucho más lento que vos, te cuesta mucho llegarle. Después lo pudimos pasar. Rompimos una bomba en el kilómetro 50, pero hicimos una buena etapa. Al final estaba muy difícil la navegación. Llegué y navegó muy bien. Así que muy contento con el resultado de hoy. La verdad que la Hilux se comportó de primera. El problema que teníamos en los amortiguadores de atrás lo solucionamos. Así que hoy pude ir a buen ritmo toda la etapa. ¿Para mañana? Mañana dicen que es la etapa. Seguramente va a haber mucha pierre. Va a ser complicada. Pero ninguna etapa de este Dakar ha sido fácil. Así que va a ser una más como todos los días. Sacando las posiciones de privilegio dentro de esta categoría, nos metemos en el Challenger, en los vehículos livianos. Ayer Nicolás Cavigliasso fue noticia por haber ganado la etapa. Hoy fue segundo detrás de Marcelo Gastaldi. Muy buena faena por parte del piloto cordobés, que está fuera de chance de pelear por la victoria. Está en el séptimo lugar, pero muy penalizado, obviamente, por aquella rotura que había tenido con el diferencial. Y bueno, y ahora justamente Cavigliasso trata de sumar puntos en lo que tiene que ver con el campeonato mundial. Hoy metimos en una buena etapa. Largamos primero de la categoría. Creo que largamos 25 en el general de coche de UTV. Pudimos a hacer un buen ritmo, a hacer una carrera que, como dijimos ayer, de tratar de hacer otras líneas, de buscar los pasos, de esquivar las piedras, de encontrar el circuito mejor. Así que creo que lo pudimos hacer. Al principio cuidamos un poco lo que era el tema de lo que era la rotura de las bombas, con mucha piedra. Pero después, bueno, podemos meter un buen ritmo. Y bueno, quedara nada de poder ganar una especial nuevamente. Nos faltó poquito, pero nos ponemos muy contentos de hacer una buena performance. Bueno, importante, ¿no? Obviamente que no están peleando por el triunfo en el Dakar. Ustedes miran más allá, más adelante. Sí, hoy también tuvimos un montón de unos muy buenos puntos en el campeonato del mundo, así que estamos bien. Estamos prendidos, estamos segundos. Así que, bueno, vamos a seguir apuntando eso. Ya que perdimos un bastón de tiempo la otra vez en la etapa número 7 con el diferencial. Ahora se ha ido prendido en el mundial. Bueno, Valen, ¿cómo se dan las cosas? Recién hablábamos con Nico, que cuando viene torcido viene complicado, pero cuando se endereza viene con todo y ustedes llegaron con lo justo, por lo que vi, con un neumático. Sí, no, recién entrando al campamento le digo, entrar a esta hora con este sentimiento de que todo salió bien en la etapa es muy diferente a lo que fue nuestra primera semana, pero bueno, estamos muy contentos que hoy salió todo bien también la etapa. ¿Qué tal fue la etapa? Fue una etapa rápida, al principio mucha piedra, ahí estuvimos bastante tranqui con las gomas y nos largó un mini adelante que a los 50 kilómetros frenó a cambiar las dos gomas. Frenaba, nos pasaba, nos tapaba en tierra, volvía a frenar, pero estaba muy, estaba jodido para las gomas y no, y la verdad que nos salió re bien. En el último había muchos cañadones, había que tener cuidado con la navegación, pero todo bien por suerte. Bueno, mañana se dice que la etapa también va a ser compleja y con mucha piedra. Sí, mañana también, creo que va a ser muy parecido a la etapa 1, que fue muy brava, muy difícil. Así que bueno, vamos a ver con lo que nos encontramos y de a poco se va terminando este Dakar 20-24. 24. ¿Qué repercusiones tuvieron de la victoria de ayer? No, re bien, re contento, un montón de carga de energía positiva para lo que es todo nosotros, de hacer varias parreras que no se nos venía dando. Ruta 40 también, por una tontería, también no pudimos tener un buen resultado y bueno, ahora cae en una etapa, voy a quedar segundo ahí a un minuto nada de la punta, nos pone muy contentos y nos ayuda un montón para encarar todo el año. Bueno, y se cumplen 5 años del podio en Perú. Llegaste temprano para ir a comprar las flores, me imagino. Vamos a comprar algo. O pone o algo. Claro, ahí capaz que estamos mejor. Penúltima etapa, el jueves de este Dakar 20-24 en Arabia Saudita será desde Alula a Yambú, 587 kilómetros en total, 470 serán de prueba especial y por supuesto será casi definitorio lo que tiene que ver con lo que se viene y por supuesto el próximo viernes con la bandera cuadros del Dakar 20-24 aquí en Arabia Saudita. ¡Suscríbete al canal!